Estamos convencidos de que vamos a ser la primera región que cumpla con la ejecución de los fondos COVID. De hecho, se creó una herramienta especial. Se puso a mucha gente a trabajar, se han coordinado muy bien los fondos, teniendo en cuenta además las dificultades que hubo inicialmente, porque el Ministerio de Hacienda traspasó a cada una de las consejerías el montante correspondiente a su consejería, pero en la conferencia sectorial, donde se determinaban los hitos y los objetivos, no estaban diseñados, con lo cual tenía el dinero de Hacienda, pero no lo podía gastar, no se lo podía entregar a las consejerías. Ya por fin se puso en movimiento todo esto y en todos los hitos y objetivos vamos francamente bien y va a ser un cumplimiento cercano, yo no diría al 100%, pero al 90 y mucho por cien, sí.